Bonito en San Adrián de Besos, donde tiene el español la ciudad deportiva. Y fue un homenaje a Dani Jarque. ¿Cuánto tiempo hace que murió Dani Jarque? ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 2009. 2009. 4 años. 8 de agosto del 2009. Bueno, pues homenaje a la ciudad deportiva se llamará Ciudad Deportiva Dani Jarque. Qué bárbaro, cómo pasa el tiempo. Más de 500 personas, entre pericos y aficionados al fútbol, se acercaron hasta las instalaciones de entrenamiento del español, que desde ayer recibe el nombre de Ciudad Deportiva de Dani Jarque, justo 11 años después de su debut en Primera División ante el Recreativo de Huelva. El españolismo ha recordado en este motivo homenaje que su mítico central sigue muy presente. Pensamos, es que me voy a emocionar y todo, que era un homenaje pues esperado por todos y que, bueno, provechosamente ha llegado en su momento y es de desear y visca nuestro capitán. Hombre, siempre con un espíritu dentro del campo de lucha, darlo todo por el equipo, o sea, era el perfecto capitán. Lo recordaremos siempre, siempre estará con nosotros él. Poco a poco las personalidades llegaban para presenciar el acto, entre ellos el representante del jugador mágico Díaz y Daniel Sánchez Libre, expresidente del Español y quien hizo el primer contrato a Jarque como futbolista. Más tarde llegaba Jessica, viuda del futbolista junto a Martina, la hija de ambos acompañada de los padres del eterno capitán, José Luis y Silvia. Tras un discurso breve pero emotivo recordando su figura, la familia del jugador era la encargada de descubrir por fin las letras de la nueva denominación de la ciudad deportiva, la de Dani Jarque. Posteriormente, en una entrega llena de simbolismo, los capitanes del primer equipo del Español, Sergio García, David López Coloto y Capdevila, junto a las del femenino Sonia, Débora y Nuria, otorgaban a los capitanes del fútbol Basel Brazalete una insignia que llevarán tatuada en cada partido, en busca de la victoria siempre teniendo presente un número, el 21. Después de la bonita estampa entre capitanes de todas las categorías del español mostrando el dorsal de Jarque, llegaba otro de los momentos más esperados, el destapar al españolismo la réplica de la escultura de Dani Jarque, ya situada en la puerta 21 de Cornellal Prats, y que ahora también estará presente en las instalaciones de entrenamiento. Una vez concluido el acto, el expresidente del español Sánchez Libre nos explicó cómo fueron sus últimos momentos con Dani Jarque. El último recuerdo que tengo de él fue 15 días antes de la tragedia, que estuvimos comiendo con Majid Díaz y con Dani en un restaurante en la costa, y la frase suya fue, Dani te pongo un contrato en blanco encima de la mesa, y yo te lo firmó para toda la vida. Y al cabo de 15 días, ya en la pretemporada, pues pasó la tragedia esta que no se lo esperaba nadie. Esta fue la última vez que yo estuve con él. Dani Jarque puede estar tranquilo allá donde esté, nadie le olvida. Es un ejemplo para los que están y los que llegarán, porque el número 21 es especial, y puestos a desvestir recuerdos, que sean los tuyos. Porque Dani Jarque siempre será el eterno capitán.